Los trabajos para salvar al oleoducto de crudos pesados avanzan a toda máquina y para colocar el tubo incluso abrieron un canal de 3 metros de profundidad en la misma carretera. Dos personas murieron y otras dos quedaron heridas en los trabajos urgentes que se realizan en el OCP, en el sector de San Luis del Chaco, en Napo. Quilloturo, en Río Verde, se convirtió en un barrio fantasma tras el deslavio ocurrido hace dos semanas. Sus habitantes lo abandonaron por temor a nuevos deslizamientos. El cierre de vías en la Amazonía ha provocado la drástica caída de pasajeros de transporte interprovincial y en algunos casos para llegar al destino se requiere viajar hasta cinco horas más. El alcalde de Guayaquil amenaza con salir a las calles a protestar contra el gobierno por no dar la garantía para un crédito para construir un acueducto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admite que hizo un mal debate pero asegura que se va a levantar y derrotar a Donald Trump. La selección ecuatoriana intensifica sus entrenamientos para enfrentar a México con Ener Valencia como capitán y Ecoavisa transmitirá el juego. El 30% de los cóndores del país y otras especies en peligro de extinción se refugian en una reserva llamada Chacana con un megavolcán. La delicia del chocolate y otros productos de cacao son presentados por 150 expositores en el Salón del Chocolate en Quito. De Vistazo Estelar con Juan Carlos Aisprua. Buenas noches amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 28 de junio. Comenzamos ya con la información más destacada del día. OCP, en riesgo letal. El oleoducto de crudos pesados modifica tres kilómetros de la ruta de la tubería en el sector de la erosión del río Coca. Los trabajos se ejecutan en las faldas del volcán Reventador y por medio de la vía. Y a Paul Romero con el informe. Así está modificando el OCP el trazado de la tubería del oleoducto de crudos pesados. Lo hace en el sector de San Carlos, Cantón, El Chaco, por las afectaciones de la erosión regresiva del río Coca. Su dimensión, como se ve, es extensa y compleja. Decenas de personas trabajan con maquinaria pesada para reemplazar la tubería y evitar que se derrame el petróleo. El 17 de junio, OCP suspendió el bombeo de crudo para construir aquí dos nuevos bypass de tres kilómetros. Esta es la zona de emergencia. La nueva tubería se coloca en algunos tramos junto a la vía que conecta Quito con Lago Agrio, pero no muy distante del socavón de la erosión que está apenas a 100 y 150 metros. Si las lluvias persisten y el fenómeno natural avanza, la nueva variante estará nuevamente en riesgo. En los lugares en donde existen dificultades por las pendientes de las montañas del volcán El Reventador, OCP abrió un canal en media vía de tres metros de profundidad para enterrar los tubos. En este tramo, en el kilómetro 102 de la vía, la erosión dejó al aire libre la tubería que cada vez está más expuesta a la corriente del río. Cuando crece, carcome la débil pared que protege la vía y la infraestructura petrolera. En 12 días, la reactivación de la erosión regresiva del río Coca afectó más de 200 metros de tubería del OCP. La empresa tuvo que suspender el bombeo para evitar el derrame de crudo en esta zona de San Carlos. La empresa sigue drenando el crudo que es transportado en tanqueros a los tanques de almacenamiento de sucumbíos y napo. En San Carlos, cientos de personas de OCP trabajan las 24 horas para concluir la nueva variante. Algunos soldadores empatan los gigantescos tubos. Otros doblan los ductos con estas máquinas para colocar en los lugares más difíciles. El pasado miércoles, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, dijo que el OCP reiniciará el bombeo de crudo en 10 días. Su paralización afecta la producción de 100.000 barriles diarios de crudo de las empresas privadas y 51.000 barriles de Petroecuador. Cuatro personas quedaron atrapadas por un deslizamiento de tierra en el sector San Luis, en el cantón El Chaco, en Napo, cuando realizaban trabajos del oleoducto de crudos pesados. Dos fallecieron y dos quedaron heridas. Con desesperación, un grupo de trabajadores intentó desenterrar a cuatro de sus compañeros que quedaron atrapados tras un deslizamiento de tierra. Ocurrió la tarde de ayer, cuando se realizaba la construcción de los bypass emergentes para el oleoducto de crudos pesados OCP en el sector San Luis de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del cantón El Chaco. Según testigos, dos de las cuatro personas fueron arrastradas por la tierra unos 25 metros y murieron. Sus cuerpos se recuperaron tras 30 minutos y se los trasladó hasta la morgue de Napo. La esposa de uno de los fallecidos mencionó que su cónyuge llegó hace 10 días a la empresa para trabajar y ahora deja a una bebé de nueve meses en la orfandad. Se puso pena, lo sacaron de ahí, de donde estaba enterrado, lo sacaron y enseguida falleció cuando subieron a la ambulancia. La otra víctima sería un habitante de la parroquia Santa Rosa del cantón El Chaco, que prestaba sus servicios para la obra. Las dos personas que quedaron heridas fueron trasladadas al hospital de Baeza, según los médicos. Su condición es estable. El barrio Quilloturo, en Río Verde, quedó casi deshabitado a dos semanas del deslave que ahí dejó 14 muertos y más de una veintena de heridos. La mayoría de sobrevivientes dejaron todo atrás. Solo quedan animales y las viviendas que de a poco se deterioran. Francisco Garcés recorrió esa zona de la provincia de Tunguragua. En un balde blanco están las flores amarillas y a casi marchitas. Al lado, la imagen de una virgen rescatada de lodo y otra figura religiosa. Las dos sobre un saco celeste que era de María Pilamala, de 53 años. Una de las víctimas del deslave que el domingo 16 arrasó el barrio Quilloturo, en Río Verde. El improvisado altar fue armado sobre los restos de un poste caído. Los colores resaltan sobre el fondo del lodo que tiñó todo en la casa. El frente de la casa contigua exhibe la chompa y el sombrero que usaba Ángel Paredes, de 82 años. Él es la víctima número 14 del desastre de Quilloturo. En el interior aún están desperdigadas sus pertenencias y las de sus hijos y nietos que ahí esperaban que pase la lluvia para festejar el Día del Padre. A pocos metros quedan los escombros de lo que fue la casa de una pareja sorprendida por el flujo de lodo, piedras y troncos. Un perro inspecciona el sitio donde estaba su casa y un poco más allá. Otro murió el miércoles en espera de que sus amos vuelvan. Las casas que no fueron tocadas por el desastre se deterioran poco a poco. Julio Ramos y su hija de 11 años son de los pocos que quedan en Quilloturo. Pero están durante el día. Vienen del albergue en Río Verde a cuidar sus árboles de mandarina, unas 40 gallinas y tres cuyes. Todo arriba era la unión de casas de arriba. Y son ellos los que se acabaron. Aquí en el centro de Quilloturo lo único que se escucha es el sonido de la maquinaria que trabaja en la carretera. En el barrio ya no hay nadie y solo unos pocos animales deambulan por las calles. Héctor Paredes ayuda a un vecino a recuperar los árboles de limón de lodo que casi los arrasa. Trabaja como lo ha hecho siempre en la tierra, a pocos metros de la casa de su padre que también fue víctima del desastre. No quiere que eso le pase a la familia que le queda. Los tiene en un albergue mientras busca a dónde emigrar. Porque es bien peligroso de que nosotros vivimos acá. Arriba está acumulado bastante tierra, dicen que está cuarteado. Entonces llevamos mucho peligro. Lo que supo decir el señor alcalde era que tenía unos terrenos por río Neuro y por baños. Y que nos iban a dar por ahí. Claro que no todo regalado, sino que nos iban a dar con facilidades y bien económicos. Quilloturo se convirtió en un recordatorio de la tragedia y también en la imagen de alerta para 125 familias en la zona de riesgo. Todas serán reubicadas. Cuatro provincias amazónicas tienen complicaciones en las vías de acceso. Las cooperativas de transporte han disminuido sus frecuencias por la falta de pasajeros. Diego Puente con el reporte. Las boleterías de las cooperativas de transporte de pasajeros a las provincias amazónicas están vacías. En una hora, apenas 10 se acercaron a las 15 ventanillas. La gente no está viajando porque las vías están cerradas. Para llegar a sus destinos deben hacer transbordos o ir por rutas alternas que alargan de 3 a 5 horas sus viajes. Es el caso de Frey de Navides que va al Cuyabeno en Sucumbíos. Por acá nos echaríamos 6, por este lado dando la vuelta nos damos 9 horas. Las carreteras de Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona-Santiago están interrumpidas. Por ejemplo, para ir al Aguagrio los buses no pasan por el Chaco que es la ruta habitual. Dan la vuelta por Baeza, Loreto y Alcoca. Esa variante implica 4 horas más de viaje. Hay unidades que no avanzan en llegar, entonces, por un decir, estamos con un 50% en nuestras unidades. El Ministerio de Transporte informa que el cierre se mantendrá hasta las 6 horas del sábado. La otra provincia afectada es Napo. Los viajeros van por Baeza pero solo hasta el Tena. No pueden continuar porque hay trabajos en el puente. Los pasajeros deben hacer transbordo para continuar en camionetas y buses. Para ir a Pastaza desde la sierra, los buses solo pueden avanzar hasta Baños. El paso está cerrado por los deslizamientos. Por eso algunas cooperativas cancelaron sus viajes al Puyo. Otras van por Quito, Baeza y Tena, donde hacen transbordo para continuar hasta el Puyo. Se demoran en promedio 3 horas más. Para ir a Macas también hay problemas. Por el cierre de la vía habitual, la troncala amazónica, las cooperativas optan por ir por la sierra hasta Chimborazo y tomar la vía Riobamba-Macas. Esta ruta es peligrosa por los deslizamientos. De las 15 cooperativas que van desde Quito al oriente, todas han reducido el número de viajes. Por eso el precio subió entre 2 y 4 dólares para compensar las horas extra del recorrido. Estados Unidos, demócratas en apuros. El presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump tuvieron su primer debate presidencial. La migración fue un punto polémico con Trump, acusando a Biden de permitir la entrada de asesinos a Estados Unidos. Por su parte, el mandatario aprovechó el encuentro para recordar la lista de delitos por los que es acusado su rival. La jornada estuvo marcada por ataques personales y por la falta de claridad de Biden. Realmente no sé lo que dijo al final de esa frase y no creo que él lo sepa tampoco. Fue una de las respuestas de Donald Trump tras una intervención de Joe Biden que en ocasiones se mostró confundido y disperso durante el primer debate presidencial de Estados Unidos. Su actuación y los ataques personales entre ambos candidatos marcaron el encuentro. Uno de los más tensos se dio cuando Biden se refirió a los juicios que enfrenta Trump. ¿Por cuántos miles de millones de dólares posee sanciones civiles? Por abusar sexualmente de una mujer en público, por hacer toda una gama de cosas, por tener relaciones sexuales con una estrella porno en la noche mientras su esposa estaba embarazada. Quiero decir, ¿de qué estás hablando? Tienes la moral de un gato callejero. A lo que este respondió. Habla de un delincuente convicto y su hijo es uno de muy alto nivel. Debió ser condenado antes, pero su departamento de justicia dejó que el plazo de prescripción caducara. Los candidatos trataron temas importantes como la economía y migración. Sobre ese punto, Trump acusó a Biden de poner en riesgo la seguridad del país con su política fronteriza. Están matando a nuestra gente en Nueva York, en California y en todos los estados de la Unión, porque ya no tenemos frontera. No digo que ningún terrorista haya cruzado, pero la idea de que están vaciando sus prisiones y le damos la bienvenida no es verdad. La política exterior también estuvo en el centro del debate. Trump se abstuvo de dar opiniones acerca de la posibilidad de que Putin detenga la guerra en Ucrania si le ceden los territorios invadidos. Pero sí acusó a Biden de regalar el dinero de los estadounidenses al gobierno ucraniano. Y también intentó evadir la pregunta sobre si aceptará o no los resultados de las elecciones. Ante la insistencia, respondió. Si son unas elecciones justas, legales y buenas, absolutamente. La edad de ambos y sus capacidades cognitivas también fueron tema de discusión. Punto en el que Trump, de 78 años, se mostró enérgico y dijo que gozaba de buena salud. Pero Biden, solo tres años mayor, con voz ronca y falta de claridad, dejó más dudas que certezas sobre su candidatura. El desempeño de Joe Biden durante el debate con Donald Trump ha planteado otra discusión en Estados Unidos respecto a si el partido demócrata debe mantenerlo como opción presidencial o buscar otro candidato. Otros piensan que todavía hay tiempo para decidirlo hasta la convención nacional del partido en agosto, mientras Biden admite que no le fue bien y ha retomado sus actividades de campaña. Ante la pregunta, ¿quién ganó el debate presidencial? Las encuestas de CNN, cadena que organizó el encuentro, señala que solo el 33% se inclina por Joe Biden. 67% dice que el ganador fue Donald Trump. El público percibió que durante los 90 minutos, si bien Biden fue enérgico unas cuantas veces, también tuvo problemas para articular ideas y transmitir sus mensajes. A ratos parecía congelarse ante las réplicas de Trump. Las reacciones se dieron apenas concluyó el debate. El demócrata Van Jones, que fue consejero especial en temas ambientales de la Casa Blanca durante el gobierno del expresidente Barack Obama y que también trabaja para Biden, dijo Está haciendo lo mejor que puede, pero tenía que afrontar una prueba para restaurar la confianza del país y si no pudo hacerlo. Hay mucha gente que querrá verlo considerar la posibilidad de tomar un rumbo diferente. Creo que aún hay tiempo para que este partido encuentre un camino distinto a seguir si nos permite hacerlo. Y el corresponsal en jefe de CNN, John King, señaló que había un pánico profundo en el partido demócrata desde el inicio del debate. Estrategas del partido, funcionarios, aportantes de la campaña, dijo que están conversando sobre el desempeño de Biden que creen que fue pésimo. Conversan incluso sobre la posibilidad de ir a la Casa Blanca y pedirle al presidente que se haga a un lado. Pero Joe Biden dice que no, que quiere ganar la elección de noviembre, aunque esta mañana en una concentración en Carolina del Norte admitió que hizo un mal debate. Sé que no soy un hombre joven, ya no debato tan bien como antes, dijo. Pero sé lo que sé, sé decir la verdad y sé cómo hacer este trabajo. Sé también, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban, te levantas. Esta ha sido la primera ocasión en la que el debate se realiza antes de que los candidatos sean nominados oficialmente por sus partidos. Pero fue la misma campaña de Biden en la que pidió adelantar este primer debate con la intención de atacar a Trump y debilitarlo por sus problemas. El gobierno calificó como incoherente, antitécnica e incluso electoral la postura de rechazo de la Conay al incremento en el precio de las gasolinas. El vocero Esteban Torres respondió en redes sociales a un comunicado difundido por el movimiento indígena. En esa misma plataforma, Leonidas Issa, presidente de la Conay, le respondió. Informa Luisa María Heredia. Diez días le tomó a la Conay reaccionar al anuncio del gobierno del aumento en el precio de las gasolinas. En una publicación en la red social X, la organización indígena llamó paquetazo a la medida. Lo hace el mismo día en que entró en vigencia, con la venia de los transportistas, quienes reciben compensaciones. Para el gobierno de Daniel Novoa, esa posición de rechazo es incoherente, antitécnica y electoral. Así la calificó el vocero del gobierno, Esteban Torres, quien en respuesta escribió. La postura de la Conaye no es coherente respecto a lo que han dicho antes y especialmente a lo que dijeron en su momento en las mesas de 2022. Es por el contrario una postura electoral de cara a las nuevas elecciones y probablemente una medición de fuerzas internas en Pachacútic, con quien las relaciones no están en su mejor momento. Son conocidas las pugnas por las cabezas de lista de asambleístas en muchas provincias. Pero a la publicación de Torres contestó Leonidas Issa, presidente de la Conaye. Ministro Torres, el gobierno tiene en sus manos la propuesta presentada por Conaye desde el año 2022, a la cual se ha referido en constantes ocasiones, pero sin tomar en cuenta nada. Yo sé que le asusta, pero deje de estar pendiente de mi candidatura y dedíquese a resolver los problemas del país. La Conaye ve como única alternativa viable la focalización de los subsidios, pero aunque cree que con la medida el régimen ha dado otro golpe a la economía de las familias ecuatorianas, no anuncia medidas de hecho, ni se suma a las marchas ya convocadas por otras organizaciones del Frente Social. Únicamente dice que se mantendrá expectante en asambleas territoriales. Este domingo 30 de junio cummina el plazo que las empresas eléctricas tienen para perdonar los intereses de las deudas que mantienen los usuarios. Además, la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, anunció cortes por mantenimiento en cuatro provincias. Diego Cuenca informa sobre otros servicios. Las 20 empresas eléctricas del país pueden perdonar los intereses de las deudas que tienen sus clientes hasta ese domingo que culmina el plazo. Los usuarios que quieran acceder a ese beneficio deben pagar únicamente la deuda original hasta el 30 de junio. Ese es el tiempo que fijó la Ley de Competitividad Energética que entró en vigencia este año. Según la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, la condonación de intereses aplica para aquellos que adquirieron deudas hasta el pasado 11 de enero. Los clientes con tarifas industriales no se beneficiarán de esa medida. La Corporación Nacional de Electricidad anunció cortes por mantenimiento para ese sábado. En Guayas no habrá energía desde las 6 hasta las 9 de la mañana en el norte de Durán, en la cabecera cantonal de San Borondón y sectores aledaños. Además, el Cantón Balao y la Parroquia Tenguel no tendrá luz desde las 3 hasta las 5 de la madrugada. En Sucumbíos no habrá energía desde las 2 hasta las 5 de la madrugada en Lago Agrio, Cascales y Gonzalo Pizarro. En Azuay, el Cantón Camilo Ponce Enríquez no tendrá luz desde las 3 hasta las 5 de la madrugada. Y en el mismo horario tampoco habrá energía para los cantones El Guabo y Pasaje en la provincia de El Oro. El Registro Civil habilitó agencias en 26 hospitales públicos del país para que padres de familia puedan inscribir a sus hijos recién nacidos de manera inmediata sin ningún costo. Los requisitos son cédula de identidad del familiar y el formulario electrónico o físico de nacido vivo que le otorga el centro médico. El servicio está disponible en los hospitales del Ministerio de Salud y del IES de Tulcán, Esmeraldas, Otavalo, Ibarra, Pastaza, Riobamba, Latacunga, Ambato, Manta, Portoviejo, Milagro, Quevedo, Babaoyo, Santa Elena, Santa Rosa, Guayaquil y Quito. La atención es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El alcalde Aquiles Álvarez advirtió con salir a las calles a protestar contra el gobierno de Daniel Novoa si el Ministerio de Economía no le entrega el aval que se requiere para poder acceder a un crédito que le permitirá construir el quinto acueducto de Guayaquil. La obra permitirá dotar de agua potable a Montesinaí y sectores aledaños. Luisa María Heredia con el informe. Fue durante una sesión itinerante del Consejo Cantonal en la cooperativa Ciudad de Dios ubicada al noroeste de Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez le hizo una clara pertencia al gobierno. Ya estamos cansados porque la paciencia se acaba y ya la gente la gente quiere ir a la calle para exigir lo que ha esperado años décadas. Álvarez se refiere a la dotación de agua potable a quienes habitan en Montesinaí y sectores aledaños como la cooperativa Ciudad de Dios. Hace 75 días el Cabildo tiene lista la documentación que se requiere para iniciar con la construcción del primer tramo del quinto acueducto. Una obra que precisamente solventará esa necesidad pero el proceso está paralizado porque el Ministerio de Finanzas no ha entregado la garantía soberana que se requiere para acceder al crédito. 55 millones de la Corporación Andina de Fomento. Pura farándula no más pura vueltita pura foto y no solucionan los problemas urgentes que necesita Guayaquil. Hagamos el reclamo público para que de una vez nos entreguen la garantía soberana porque están que dan vueltas y dan vueltas. Los concejales respaldaron al alcalde en su indirecta convocatoria a protestar contra el gobierno de Daniel Novoa. Raúl Chávez su edil más cercano incluso le envió un mensaje directo al ministro Juan Carlos Vega. Ministro no juegue con fuego los guayaquileños somos buen dato somos nobles camelladores pero no somos pendejos. Los ciudadanos presentes aplaudieron. Televistazo ha solicitado al ministerio un pronunciamiento al respecto sin recibir respuesta pero en días anteriores el gobierno sí atendió trámites similares pedidos por otros gobiernos seccionales el pasado martes un aval para un crédito de 53,4 millones de dólares que permitirá construir cuatro ejes viales en Manaví a cargo de la prefectura y una semana antes un financiamiento directo para proyectos de agua potable alcantarillado y vialidad a los cantones Bolívar, Olmedo y Puerto Viejo por más de 10 millones de dólares. El juez Felipe Córdoba se excusó de seguir a cargo del caso metástasis argumentó enemistad manifiesta de los procesados Daniel Salcedo y Wilman Terán quienes lo han cuestionado informa Jacqueline Rodas El caso metástasis se quedó sin juez este viernes la Corte Nacional aceptó la excusa de Felipe Córdoba quien hasta la fecha estuvo al frente del proceso por delincuencia organizada que involucra 52 personas entre ellas Ronnie Aliaga Javier Jordán Wilman Terán Daniel Salcedo Mayra Salazar policías abogados y jueces la fiscalía los relaciona con la red del narcotraficante Leandro Norero el juez Felipe Córdoba argumentó que existe enemistad manifiesta con dos acusados Estos últimos días he recibido ataques he sido objeto de una conducta hostil por parte de los señores Wilman Terán Carrillo y Daniel Salcedo Bonilla de manera reiterada han realizado cuestionamientos de mi rol como juez y han imputado la comisión de ciertos hechos que incluso podrían tener relevancia penal Córdoba tuvo en sus manos el caso metástasis durante más de seis meses dictó prisión a los implicados y solicitó a Interpol la difusión roja para localizar a los prófugos su siguiente tarea era la audiencia de llamado a juicio que fijó para el 15 de julio cuando la fiscal Diana Salazar tiene previsto presentar su acusación y anunciar si acepta el procedimiento abreviado de los 13 procesados que están dispuestos a reconocer el delito ahora el juez de encargado Julio Inga remitió la excusa de Felipe Córdoba al presidente de la Corte Nacional para que sortee un nuevo juez que asuma la causa y confirme o cambie la fecha de la audiencia Venezuela entra en cuenta regresiva para las elecciones presidenciales falta solo un mes para los comicios marcados por la ausencia de la principal candidata de la oposición María Corina Machado en la papeleta y la persecución a sus seguidores mientras que Nicolás Maduro busca su tercer periodo la abstención no es una opción es el mensaje que la oposición venezolana da en su campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio María Corina Machado reúne la esperanza de la debilitada coalición tras años de intentos fallidos de sacar del gobierno a Nicolás Maduro pero ella no estará en la boleta por su inhabilitación su lugar lo ocupará Edmundo González un ex diplomático que estuvo alejado de la vida pública hasta que sorpresivamente asumió la candidatura como sustituto de Machado y ahora recorre Venezuela junto a ella intentando revivir el entusiasmo electoral enfrentan a un régimen con recursos ilimitados una maquinaria política que controla medios e instituciones y que enfoca su campaña en desacreditar y arremeter contra la oposición con bloqueos viales sabotaje a actos públicos y detenciones arbitrarias a quienes brinden apoyo a la dupla Machado González fue el caso de un hombre que los transportó en lancha en el estado Apure y el de unas vendedoras de empanadas a las que le cerraron el local por presuntas irregularidades en el pago de impuestos solo media hora después de que María Corina desayunara en el sitio Maduro se aferra al poder que heredó Diogo Chávez desde 2013 y busca un tercer periodo su nueva bandera es una cierta recuperación económica derivada de la dolarización informal además de los ya conocidos programas sociales pero su régimen ha sembrado más dudas sobre la libertad y transparencia del proceso electoral con limitaciones a la observación internacional y la advertencia de castigar con cárcel a quienes protesten contra los resultados Irán celebra hoy elecciones presidenciales desde las 8 de la mañana abrieron los centros de votación a los que acuden 61 millones de iraníes empadronados esta es una elección adelantada tras la muerte del presidente Ibrahim Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo siguiendo la tradición el líder supremo el Ayatollah Ali Hamenei fue uno de los primeros en sufragar hay cuatro candidatos en esta contienda y está previsto que el resultado se conozca el fin de semana es una de las rutas más peligrosas para los migrantes irregulares donde 342 ecuatorianos perdieron la vida desde 2021 Televistazo llegó hasta la frontera entre México y Estados Unidos para mostrar los riesgos de viajar sin visa a este territorio y mientras tramitan su asilo los migrantes llegan a ciudades como Nueva York donde la vida es cara no hay empleo y con dificultades apenas sobreviven Migración de sueño a pesadilla una serie especial de Televistazo desde este lunes 1 de julio a la 1 de la tarde y 7 de la noche por Ecuavisa Salud mejora por decreto Médicos consideran que al menos 70% de los hospitales públicos tienen problemas con los equipos de diagnóstico por lo que el plazo de 90 días que dio el gobierno para arreglarlos sería insuficiente además remarcan que para hacerlo es indispensable conocer primero el estado real y tener el dinero Luis Alfredo Zúñiga con el informe un equipo de Televistazo recorrió hospitales públicos y los pacientes ratifican los problemas en los equipos médicos no rayos es que no está funcionando endoscopía ya tuvieron que derivar al paciente y eso es una demora las quejas no son nuevas pero vuelven a sonar públicamente por la orden presidencial de operativizar los equipos de diagnóstico en los hospitales públicos pero detrás hay un problema más complejo que no se podría resolver en 90 días la federación médica ecuatoriana informó a Televistazo que al menos el 70% de los hospitales públicos tienen problemas con equipos para rayos X tomógrafos secógrafos y otros muchos ya cumplieron su vida útil otros no han recibido mantenimiento oportuno el ex ministro de salud Luis Sarracín es más determinante y señala que es imposible que un problema que no se ha resuelto en años se supere en tres meses advierte que primero se necesita tener clara la información plantea levantar un censo de los equipos y su verdadero estado para luego asegurar que todos queden operativos los consultados también concuerdan en que es imperativo contar con los recursos económicos tema que no se menciona en el decreto trescientos doce y advierten que los equipos de diagnóstico son apenas una parte de los problemas del sistema de salud público dicen que no hay insulina en ningún lado y que tenemos que conseguir afuera del año cuatro meses me han dado recién el turno de neurología falta personal falta medicamentos falta de todo no hay nada Televistazo consultó al ministerio de salud sobre los equipos con los que cuentan su estado y presupuesto para ejecutar la disposición del gobierno pero hasta el cierre de este reporte no remitieron información el presidente Novoa ordenó al ministerio de economía y finanzas realizar de forma inmediata una asignación urgente de más de cien millones de dólares para pagos y atención en salud con esto se pretende garantizar la continuidad del tratamiento a pacientes con enfermedades catastróficas mientras tanto pacientes también con enfermedades raras sufren la falta de medicinas para los tratamientos en el sistema de salud pública algunos incluso han tenido que disminuir las dosis que necesitan para extender la duración de los fármacos y otros llevan meses sin recibirlos la mirada y las palabras de Isabel Solano reflejan angustia su hijo Yampier de 16 años padece la enfermedad de Gaucher catalogada como rara y que entre otros síntomas genera que el vaso y el hígado se hinchen y debilita los huesos para tratar esta patología que ataca a una de cada cien mil personas debe aplicarse ampollas del medicamento y miglucerasa sin embargo ya van dos meses que viaja desde Santelena a Guayaquil en vano pues en el hospital Francisco de Casa Bustamante no está disponible vuelve otra vez la enfermedad y a veces le vuelve agresivo porque se aquejan las noches de dolores de huesos por la falta de medicamento nos dicen que no hay el presupuesto para poder hacer la compra de este medicamento cada una de las ampollas supera los mil dólares y Yampier debe ponerse seis cada 15 días haciendo imposible que esta madre asoma el costo del tratamiento así que depende de que el sistema público de salud las adquiera Jenny Andrade y su hija Lisset de 11 años pasan por una historia similar ya ella comienza con los dolores de los huesitos se le hincha ya la barriguita porque no se han puesto la medicación dos meses la hija de Yesenio Rala tiene ocho años a ella le diagnosticaron la enfermedad rara de tirosinemia los efectos más graves recaen en el hígado a su corta edad ya tiene cirrosis hepática y para contener su avance debe tomar siete cápsulas de niticinone al día el frasco de este medicamento también es importado y supera los mil dólares desde febrero se vio obligada a reducir la dosis de pastillas diarias porque en el hospital escasean tomaba siete ahora me le bajaron a tres son problemas con los que se identifica Trajano Lugo de cincuenta y cuatro años quien padece otra enfermedad rara esclerosis múltiple tuvo que ganar un juicio al estado años atrás para que se le surta del suero o crelizumab que debe aplicarse cada seis meses sin embargo también debe recibir medicación diaria para atender los estragos de la patología nada de eso me entregaron y otros pacientes tampoco porque no hay Televistazo consultó al Ministerio de Salud al IES y en los hospitales en los que se atiende a los pacientes entrevistados sin embargo hasta el cierre de este reportaje no hubo un pronunciamiento sobre los motivos de la falta de medicamentos y cuando se van a adquirir un festival de cine y lanzamientos de libros son parte de las actividades culturales más destacadas para este fin de semana Vanessa Robles con las propuestas de entretenimiento un tributo a Taylor Swift con Gabriela Vega y Red Case Band es la presentación que se realizará este sábado 29 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil el público podrá cantar y bailar durante dos horas así que soy mitad Montuvio y mitad negra y negra serrana de paso completo el revoltillo Soleá cuando las cosas no van bien el único escape es bailar es la obra que llegará al malecón del salado en Guayaquil cuenta la historia de una mujer abusada por su marido que sueña ser bailadora de flamenco la propuesta fusiona el teatro de títeres tamaño natural con la música y danza flamenca las funciones serán el 29 de junio a las 7 de la noche y el 30 de junio a las 4 de la tarde la convención anime Ichiban Fest se realizará en el Centro Cultural Puse en Quito un repaso a la historia de los animes videojuegos y el cosplay son el centro de este evento en su vigésima quinta edición será desde este viernes hasta el domingo 30 de junio de 9 de la mañana a 7 de la noche yo les voy a contar pues ya aquí ya vinieron por mí el festival La Palabra No Muere es la propuesta de cortometrajes y documentales que se desarrolla en el cine 8 y medio en Quito la iniciativa se realiza en homenaje a los periodistas de diario El Comercio asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia en 2018 las funciones serán el 29 de junio a las 4 y media de la tarde y 7 de la noche y el 30 de junio a las 4 de la tarde Tuesday Abrazando la vida es la nueva película que llega a las salas de cine del Ecuador Julia Lois Dreyfus es Zora la protagonista de la historia que se rehúsa a enfrentar la muerte de su hija adolescente El hijo de las dos memorias es el libro del escritor cuencano Carlos Váscones un relato conmovedor contado desde la voz del padre de un criminal La masacre en una mina del cantón Camilo Ponce Enríquez responde a enfrentamientos entre grupos armados según la policía Fabiola Santana informa que están en marcha ya las diligencias para identificar los 8 cuerpos quemados y con signos de tortura 8 cuerpos fueron hallados en la mina Estrella de Oro en la comuna de Santa Marta ubicada a una hora y media del casco urbano del cantón Ponce Enríquez en Azuay La policía confirmó que los cadáveres tenían signos de tortura estaban maniatados con impactos de bala y tres de ellos estaban decapitados Su identidad aún no ha sido confirmada pues los cuerpos estaban quemados y no sellaron documentos ni ropa intacta Por la cercanía de Ponce Enríquez con Machala las diligencias de identificación se realizan en esa ciudad Presumimos que estas muertes se dieron entre la madrugada del 26 o la noche del 25 de junio La policía cree que la masacre responde a enfrentamientos entre los lobos y una de sus fracciones Es por ello que se da este enfrentamiento y de bandas los cuales tratan de mostrar a través de la barbarie el poderío y la capacidad delictiva que ellos tienen Camilo Ponce Enríquez es una zona minera donde convergen Azuay El Oro y Guayas La próxima semana se abrirá el paso en la vía Baños Puyo y se normalizarán las actividades entre Tunguragua y Pastaza continúa mientras tanto el armado de un puente que será ubicado temporalmente para el abastecimiento de productos al oriente ecuatoriano Francisco Garcés actualiza el panorama en esa zona El tránsito entre Baños y Puyo depende de este puente es provisional y será colocado la próxima semana sobre el puente original en el sector de La Merced El plazo para reabrir la carretera vence el 4 de julio pero podría ser antes porque se prevé dejar todo listo este fin de semana Tiene 51 metros y estará sobre el de hormigón que tiene una de sus bases afectada por un deslave ocurrido el domingo 16 Así el puente provisional soportará el tránsito mientras debajo se repara el puente original un trabajo que demorará dos o tres meses luego el puente Bailey será retirado abrir la carretera es vital para las actividades turísticas y para abastecer a pastaza por ahora largas filas de vehículos de carga esperan a diario del lado de la sierra porque el paso solo está permitido una vez al día tanto de ida como de regreso No se ha visto afectación en desabastecimiento en gas en combustible en alimentos en seres de primera necesidad es por ello también que nosotros estamos controlando que los vehículos que pasan ahora mismo sean estrictamente de abastecimiento Ángel Díaz hace el trayecto a diario con su carga de combustible una de las zonas afectadas por el cierre de la carretera y río verde clave para el turismo de baños por la cascada El Pailón del Diablo uno de los principales atractivos de la provincia en esa parroquia el 95% de la población vive del turismo sobre todo los artesanos pues somos muy golpeados usted sabe que al menos los alimentos pues por obligación se los compra pero la artesanía pues solo dependemos del turismo nomás y pues con todo esto que ya está dando la vuelta el mundo pues vamos a ver si llega el turismo después de esto esto ocurre por el cierre de la vía de baños hacia el oriente pero desde la sierra hasta baños la carretera está habilitada pese a esto los deslaves afectaron a la actividad turística que cayó en ese cantón en un 65% las últimas dos semanas los pilotos de las avionetas en la amazonía estudian cuatro años para tomar los controles de esas aeronaves ellos han ayudado en labores de parto a mujeres que van de urgencia al hospital otros han llevado hasta ganado Diego Puente con más de estas historias el capitán Natale Chuin es el primer piloto indígena de avionetas para pasajeros en Ecuador Eshuar y en 38 años de carrera acumuló 13 mil horas de vuelo en otras palabras pasó 542 días enteros en el aire la ilusión de volar empezó cuando era niño y veía las avionetas en el antiguo aeropuerto de Sucúa en Morona Santiago hoy está retirado y trabaja en la parte de operaciones aéreas todo empezó en 1981 entonces no tenía dinero para hacer el curso de piloto ahorró como profesor de primaria para inscribirse tenía 21 años lo más difícil para él era orientarse sin tecnología GPS a veces nos pasábamos a Perú en ese tiempo y cada vez nos observaban que estábamos sobrevolando el territorio internacional la historia del capitán Paul Cruz también es la de la aviación en Morona Santiago en el hangar de la compañía que compró tiene exhibición al Colibri 1 la única avioneta ensamblada en la Amazonía trabajó para Aeromisional la primera compañía que hizo vuelos en la Amazonía para dejar y retirar a religiosos salesianos en su oficina conserva las fotografías en 40 años de volar tuvo la oportunidad de ayudar en emergencias la primera vez que volaba yo de noche salí de aquí seis y media con heridos pero heridos de muerte actualmente en Morona Santiago hay 11 pilotos activos todos graduados de escuelas de aviación tienen especializaciones que han durado cuatro años pasan la mayor parte del día en una cabina de un metro cuadrado mientras viajan a las comunidades indígenas no solo necesitan dominar la teoría controlar los instrumentos de navegación requieren conocer las condiciones cambiantes de los cielos amazónicos paul méndez tiene siete años en esta profesión observa la altura la velocidad y la dirección pero pone especial cuidado en cómo pasar el cutucú una cadena montañosa en amazonía en donde se han producido algunos accidentes él fue parte de los pilotos que tuvo que llevar insumos médicos durante la pandemia a las comunidades más alejadas no todos sus recuerdos son felices se ha muerto gente en los aviones también se me ha muerto un niño hace muchos años se me murió un niño con su padre en los brazos fue muy doloroso estos pilotos fueron los que trasladaron ventanales a la catedral de Macas reces y cerdos vivos a las comunidades indígenas o varillas para construir hospitales todos confían en sus instintos y en estas aeronaves algunas datan de 1978 y este año los accidentes aéreos en la amazonía aumentaron mañana en una cuarta entrega de este especial Televistazo mostrará las causas de los siniestros que han dejado muertos en otros temas el director del observatorio de política fiscal Jaime Carrera señala que si Ecuador quiere enfrentar el elevado déficit fiscal que podría superar los cuatro mil doscientos millones de dólares en este año la discusión no debe centrarse solo en la reducción del subsidio a las gasolinas sino en mantener cuentas públicas sólidas pero ¿qué sugiere en ese sentido el analista? informa Luis Alfredo Zúñiga A pesar de las medidas que ha tomado el gobierno en el primer semestre del año como el aumento del IVA al quince por ciento las autorretenciones del impuesto a la renta usar excedentes de empresas entre otras el déficit fiscal aún podría superar los cuatro mil doscientos millones de dólares una situación que Jaime Carrera director del observatorio de política fiscal califica como extremadamente delicada cuando discutimos cómo se reparten los subsidios o cómo se reducen los subsidios la discusión del país no es esa la reducción del subsidio representa trescientos millones de dólares menos de gasto en este año según el gobierno parte de ellos se destinará a compensaciones y bonos por lo que está lejos de resolver el problema fiscal la discusión del país es cómo el Ecuador mantiene cuentas públicas sólidas y equilibradas en el mediano y largo plazo porque sin cuentas públicas saludables sin crecimiento económico y sin inversión el país jamás la profesará una estrategia que debe aplicarse con disciplina y sostenida en el tiempo porque para Jaime Carrera los ingresos extraordinarios de este año han servido para cubrir mínimamente los gastos obligatorios del Estado y aún así hasta mayo las cuentas por pagar fueron de mil quinientos millones sólo este año el Ecuador debe producir dos o tres veces más de lo que produce ahora para estar medianamente bien necesitamos por lo menos quince veinte años de crecimiento elevado también señaló que se debe atender la estructura del gasto público que califica de perversa debido a años de irresponsabilidad de los gobiernos y que complica reducirlo en Guayas investigadores agrícolas del Estado junto a la empresa privada anunciaron una nueva variedad de arroz que es tolerante a cuatro enfermedades y a los embates del clima en el país Diego Cuenca describe las características de estos cultivos científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Niap crearon una nueva variedad de arroz que comercialmente se llama Éxodo ocurre luego de diez años de investigaciones en los que lograron hacer modificaciones genéticas en semillas que ingresaron de Colombia con el producto realizaron quince ensayos experimentales en suelos agrícolas de Guayas los ríos el oro y Manaví donde descubrieron buenos resultados una resistencia alrededor de cuatro enfermedades de resistencia también a una plaga un chinche que afecta también al cultivo los cultivos de esa nueva variedad tienen tallos más gruesos que pueden soportar vientos fuertes y evitan el acame es decir cuando la planta se dobla contra la superficie y se pierde la cosecha al menos cincuenta productores ya sembraron esta nueva variedad de arroz principalmente en el cantón Santa Lucía en Guayas ya lo cultivé hace veinte días un brote excepcional o sea que no voy a volver a sembrar voy a dejar que salga este brote y volveremos a cosechar con una sola siembra la comercialización del arroz Éxodo empezará en agosto a cargo de la empresa Ecoquímica que participó en la investigación inicialmente ofrecerán mil ochocientos sacos de semillas de esta nueva variedad cuyo precio aún no se ha definido aunque apuntan a venderla masivamente a todos los agricultores por su alto rendimiento en su ciclo de producción de cuatro meses pero condiciones más favorables como cantones de Dabla Santa Lucía incluso en la zona de Loja los cantones Macaraí Zapotillo donde tenemos mayor luminosidad los potenciales de rendimiento pudiesen llegar hasta 14 toneladas por hectárea el INEAP trabaja en otras tres nuevas variedades de arroz que aún están en proceso de investigación se sumarían a las 10 variedades que actualmente están disponibles en el mercado este viernes se inauguró en Quito la decimocuarta edición del salón del chocolate durante tres días 150 expositores mostrarán al chocolate en sus mejores versiones bueno y habrá descuentos talleres y catas gratuitas Adriana Bermeo es un recorrido el fino aroma del cacao invade los sentidos en el salón del chocolate se ve se huele se siente y por supuesto se saborea desde este viernes y durante tres días 80 stands y 150 expositores mostrarán al chocolate en sus mejores versiones en el paseo Corum San Francisco de Cumbayá en Quito hay postres barras bombones bebidas energizantes licores y hasta perfumes sacados del cacao se exhiben y se venden hasta con el 25% de descuento durante el fin de semana habrá charlas y clases gratuitas sobre elaboración de postres para niños habrá cuentacuentos y talleres tres marcas de chocolate ofrecerán catas sin costo se entregarán paquetes con seis tipos de chocolates para degustar van a poder degustar bajo una guía de una persona profesional esta es la edición 14 de la feria chocolatera más grande del país y la vitrina para mostrar nuevos productos y técnicas también los emprendimientos como este que involucra a 500 familias de esmeraldas que trabajan en el proceso productivo del cacao somos mujeres agricultoras y procesadoras de cacao nosotras lo sembramos lo fermentamos y también elaboramos lo que ya son las barras de cacao esta feria es el resultado de una industria creciente en el país Ecuador es el tercer productor mundial de cacao con una ventaja comparativa frente a otros países exportadores su calidad hay 138 empresas que se dedican a procesar cacao y a convertirlo en chocolate en el Ecuador la feria estará abierta desde las 9.30 hasta las 18 horas y el ingreso tiene costo a una hora y media de Quito está la reserva Chacana un lugar de importancia ecológica porque es el hábitat de animales en peligro de extinción o las aves migratorias descansan en su vegetación que sirve como reservorio de agua dulce además es hogar del 30% de los cóndores andinos del país un equipo de Ecuador recorrió esa zona y con este paisaje maravilloso llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa gracias por su confianza y sintonía amigos pero este fin de semana ecuavisa celebra la fiesta continental con la previa del partido Ecuador versus México este domingo desde las 5 y 50 de la tarde así que todos apoyar a la tri recuerden que también podrán ver este juego por nuestra señal el domingo desde las 7 de la noche y luego del encuentro deportivo las noticias vuelven en Televistazo Dominical buenas noches y buen fin de semana